Hoy vamos a analizar el sector olivarero. ¿Cómo está el asunto al día de hoy? ¿Hay alegría por los precios? Hay tristeza por la sequía y por la falta de lluvia y por la falta de cosecha. Un agricultor contento pero a la vez triste, contento porque está el precio alto pero triste pensando en que ese precio tan alto puede hacer que el consumidor huya. Un agricultor que no sabe al final cómo va a acabar esto. Un agricultor que piensa si de aquí a un año hay cosecha volverán los precios aquellos de 1,80 el kilo de aceite. Ahora mismo se están pagando los vírgenes extra en origen entre 7 y 8 euros. Nada más y nada menos. Hay voces que auguran que de seguir así la cosa puede ser que llegue un momento en que rocen los 10 euros en origen el vírgen extra. También un vírgen extra que realmente no sé para qué queremos ese precio porque realmente tampoco hay en cantidad de esa calidad en especial. En fin, son cosas que están pasando en el sector olivarero y nosotros hoy hemos dicho vamos a analizar un poquito el sector con uno de los que saben, de los que están puestos, de los que hablan con los que tienen la sartén por el mango. Incluso ahora las almazaras son las que tienen la sartén por el mango. Ahora el miedo ha pasado al otro lado. ¿Os acordáis cuando el miedo estaba en el lado de los olivareros? Como he dicho con esos precios tan bajos y ruinosos. Bueno, pues ahora el miedo ha pasado al lado contrario. Y hemos dicho aprovechamos que invitamos a uno de los que más sabe del sector porque además su cooperativa tiene una marca de aceite donde se ha hecho un ranking mundial, a nivel mundial, de los mejores aceites. Un ranking basado en los premios, en las condecoraciones, en los reconocimientos de todos los que hay en el mundo entero y ha aparecido nada más y nada menos que en el puesto número 11. Bueno, pues esos son los argumentos por los cuales hoy voy a presentar yo a nuestro amigo, porque realmente es nuestro amigo, Pepe Gilaver, presidente de la cooperativa San Vicente de Mogón, que tiene esa marca tan prestigiosa que es Aceite Puerta de la Villa. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, va a echar un ratico de charla en profundidad para analizar el... Sí, con tranquilidad, sin prisa. Vamos primero con lo bueno, con el reconocimiento, con lo de tu cooperativa, con lo de tu marca de aceite, Puerta de las Villas, el puesto número 11 a nivel mundial. Sí, pero fíjate, porque esto de los premios, yo lo he dicho muchas veces, premios hay cientos. Entonces resulta que este ranking o esta clasificación, pues son ocho premios internacionales, o sea, la puntuación de ocho premios internacionales. Y yo hoy repasando, resulta que nosotros solo hemos presentado a tres. O sea, ¿y con esos tres premios te han dado el puesto número 11? Exactamente. Si nos hubiésemos presentado a los ocho, desde luego el puesto estaría mucho más arriba. Fíjate que hay un premio que está en Canadá, en Montreal, otro en Argentina, otro en Italia y otro en Portugal. En ninguno de esos nos hemos presentado. Nos hemos presentado en la guía Evolium, en el premio Mario Solinas del COI y los premios de Espoliva. Y solo con esos tres ya hemos alcanzado el puesto número 11. O sea, que podría decir que este ranking que sale ahora en este mes, se ha salido en este mes, es como la nota del SAB en final de curso. Sí, pero bueno, ellos han elegido ocho certámenes internacionales. Por ejemplo, ahí no constan los premios del Ministerio de Agricultura, de España. Quiero decir, no están todos. Entonces es un poquito... Truco. Aleatorio. No aleatorio. En el sentido de que si nosotros realmente queremos estar arriba, arriba... Tienes que presentarte a los ocho que ellos eligen, ¿no? Exactamente. Te tienen que presentar a esos ocho. O sea, que estás en el puesto número 11 a nivel mundial y encima estás con regomello. No, no, no. Es explicar un poquito el tema de los premios. Sabéis que muchas veces, hemos hablado de esto de premios, hay premios por doquier. En cada país pues tienes, bueno, cuatro, cinco o seis. Que si los de Japón, que si los de Israel, que si los de Los Ángeles, Nueva York, no sé qué... Entonces, a todos no nos presentamos. No nos presentamos los premios más prestigiosos. Es una estrategia que tenemos nosotros. Y dentro de eso, pues por supuesto estamos contentos. Hemos sido, como sabéis, el cuarto del mundo en el premio más prestigioso, en el Mario Solina, el premio del COI. Hemos estado de finalista los premios del Ministerio. Hemos estado en la guía Evolium. O sea que... En definitiva, estamos en lo más alto. Y eso, pues es una realidad. ¿Y cómo se ve el sector desde lo alto, desde arriba? Bueno, se ve igual que desde abajo. Es decir, cuando uno ve... Bueno, cuando tú estás abajo, yo iba a decir en el fango, pero tampoco esa es la palabra, ¿no? Pero cuando tú estás abajo y haces un aceite normalico, y te llega un señor y te dice, le doy siete euros por ese aceite normalico. Claro, no es lo mismo que la cooperativa San Vicente, que hace aceites premium de calidad, que esos precios los maneja habitualmente. Sí, bueno. Yo para empezar estoy abajo del todo, como te he dicho antes de empezar, con la desbrozadora en la mano, ¿no? Vale, vale. Entonces estamos en la realidad. Es verdad que la cooperativa, con mucho trabajo, con muchos años de esfuerzo, hemos conseguido posicionarnos en el mercado, y es verdad que hacemos una gran cantidad de producción de calidad en los meses de octubre y noviembre, que por supuesto va lo mejorcito a la marca, a la botella, a Puerta a las Villas, y que también tiene un mercado de graneles de calidad, que efectivamente, pues los compradores de todo tipo vienen a buscarnos. Y hay aceites, como tú bien has dicho, que están sometidos a ese dios mercado, a ese pool red, o ese tal, y hay aceites que no están, que van... Claro, pero tu caso es que la mayoría de los aceites que tenéis no están dentro de ese pool red. Está en el libre mercado de la oferta y la demanda del aceite de calidad. En otros segmentos, sí. Pero fíjate, todavía no llegamos a ese 50% de producción de que llamamos nosotros de alta gama. Nosotros en los meses de octubre y noviembre nos aproximamos al 40% de producción. Es verdad que estamos en el 40% de producción cuando otros no han empezado siquiera, la mayoría. Entonces, ese posicionamiento existe, pero aún queda esa rémora, y sabes que lo que pasó el año pasado, y ahora con la subida de precios, que desincentiva un poco, en cierta manera, un poco no, bastante. Claro, este año los que pierden, con la situación que hay ahora mismo, los que pierden son los que hacen aceite de mucha calidad. Porque, claro, ¿qué vas a pagar? Si el aceite normal lo estás pagando a 7 euros, ¿qué te van a pagar? ¿15 por 1 de premio? A ver, la estrategia no puede depender de una coyuntura de precios. Eso para empezar. Una estrategia basada en diferenciación, en calidad, en eso, al final, venta a precios diferenciados para sacar mayor rendimiento, mayor precio a la liquidación del socio. Claro, también hay que tener unas previsiones. Es verdad que cuando los precios están altos, las diferencias se acortan entre los aceites de alta gama y los lampantes. Fíjate que estamos a precios del lampante hoy cercanos a los 7 euros. A 6,76. Creo que estaba el lampante hoy. Es una coyuntura. Claro, hay que tener, como siempre digo, estrategias, datos y anticiparse un poco. Y tú te has anticipado. Sí, nosotros, aceites tempranos, que veníamos vendiéndolos a unos precios. Cuando vimos la situación de cosecha, las previsiones de mercado de futuro, pues claro, subimos de precio. Porque un aceite de calidad premium o le da salida o la calidad se le baja, ¿no? No puede almacenarlo mucho, ¿o qué? No, bueno, mantiene, todos los aceites van perdiendo. Y estos primeros mantienen mejor la calidad que un aceite normal. Bueno, entonces dijisteis, bien, esa vecina en precio alto, vamos a vender alto el premium, ¿no? Y lo vendisteis alto. Claro, si tú, por ejemplo, nosotros estábamos vendiendo años atrás, me voy a centrar en los graneles. Sí, por hacer una referencia. En los graneles de calidad, ¿no? En los tempranos. Estábamos vendiendo a 6 euros el kilo a granel. Cuando estaban los aceites vírgenes tan normales, a 2, a 3 euros, a 3 euros. O sea, el doble más o menos. Este año, las previsiones eran, hombre, yo creo que nadie preveíamos este escenario. Tú no lo preveías, Pepe, sé sincero. Pero, sí, no, no. Tú no sabías, tú no creías que el aceite iba a llegar a 7 euros. Pero sí preveíamos un escenario a más. Un escenario subida. Vale, pero por ir un poco sintetizando. Si tú vendiste a 6, el que el año pasado estaba a 3 y lo vendiste a 6, este año si está a 7, ¿cómo lo habéis vendido? Nosotros ya de partida, en el mes de noviembre, lo pusimos a 8 euros. 8. Y a partir de ahí, desde la distancia ahora mismo se ve un precio bajo. Bajo, pero claro, después nos vamos a los envasados. Hemos tenido que actualizar, la gente tiene que entender, nuestros consumidores, que hemos tenido que ir actualizando precios. Porque no es que cabe en mente humana que se aproxime. Hoy mismo vale 15 kilos de aceite lampante más que algunas cajas de aceite envasado en 15 litros. Entonces, en ninguna cabeza cabe. Entonces, después hemos ido adaptando esos precios de envasado a las circunstancias de mercado. Antes de la primavera, quiero decir, en la floración sabéis que venía muy bien. Sí. Y si las lluvias hubiesen venido un mes o dos meses antes, hubiese cuajado una buena cosecha. Entonces, bueno, pues tienes que ir un poco jugando con los asuntos y al final, es verdad, no lo vamos a vender al doble, pero vamos a tener un diferencial muy importante. Bastante bueno. Vale. Porque, ojo, tampoco se va a vender todo el lampante a 7 euros. Se ha vendido el lampante a 4 euros esta campaña. Hace unos meses. Claro. Entonces, el lampante el que tenga ahora mismo lampante, lo está vendiendo a 7 euros, Pepe. Sí, pero nos vamos a ir a medias del lampante de 5 euros o de 5 y poco. No está mal. Que ya es decir. Claro, hay que tener en cuenta que el lampante, es que para los que, hombre, por nuestra comarca todo el mundo sabe lo que es un lampante y sabe qué aceite es. Un lampante, ese aceite no se puede consumir directamente. Ese aceite tienen que refinarlo con productos químicos y con unas máquinas que tienen, yo no sé cómo lo hacen, pero eso ya se aleja de la mano del hombre, ¿eh? Eso hay que refinarlo para que se pueda. ¿Rectificarlo? ¿Rectificarlo? Sería la palabra. La palabra correcta. Ese aceite hay que rectificarlo. Bueno, pues, un aceite que hay que rectificarlo se está vendiendo a 7 euros. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque ese aceite es... O sea, es que eso es... Al final, por terminar, lo de los... Porque tú sabes que me gusta... Algunas veces me dicen que no de tantos datos. Al final, si el lampante se liquida de media a 5 euros, a 5 y algo, nuestros tempranos se van a liquidar por encima de 8 y por encima de 9. Al final, tiene que seguir mereciendo la pena esa estrategia de calidad. Es lo que quería decir. Vale, pero que las estrategias se van a tomar por saco si llega a producirse lo que el sector está ahora mismo lanzando al aire. Y es que pueden llegar los precios del virgen extra a 10 euros. Eso tú lo has oído ya, ¿no? Bueno, tenemos una circunstancia muy excepcional, como tú sabes. Dos campañas seguidas, muy bajas de producción. Perdona. Bebe agua. El otro día leí que en Grecia, uno de los países productores importantes, iban a tener un 50% menos de cosecha. En Italia, que es nuestro segundo gran competidor, por decirlo de alguna forma, efectivamente han tenido lluvias en primavera, pero lluvias torrenciales con granizo que ha destrozado cultivo a punta pala y veremos a ver dónde queda la cosa. Y ahora con temperaturas, como es de España, de 47 euros y 47 grados. Mira, aquí hay dos cosas. Y ahora me iré a la segunda, que es la profunda para mí, de verdad, la ley de oferta y demanda. Sí, eso es el mercado. La ley de oferta y demanda, cuando tú has dicho hace tres años, es que parece que fue ayer. Justo antes de la pandemia estábamos en la autovía manifestándonos, diciendo qué precios justos para aceite. A un 80 estaba, ¿te acuerdas? Esto de la... Era, era, los confinaron en marzo, la manifestación fue en febrero. Nos estábamos manifestando porque había unas circunstancias ruinosas de mercado. Trabajando para nada. Sí, sí. A pérdidas totalmente, ¿no? Fíjate, yo entonces tuve una temporada en que yo hacía mis vídeos, mis cosas, opinando en el sector, en redes. Te hiciste influencer de ese, ¿no? Sí, bueno. ¿Eh, youtuber? Intentaba, bueno, razonar y... Y decirle a la gente, no seas tonto, el camino es la diferenciación. Sí, pero aparte de eso, se puede gestionar los excedentes. Yo que decía en algunos de esos vídeos, que es absurdo, contraproducente, querer vender una campaña de un millón setecientas y pico mil toneladas que tuvimos en un año. Porque si el mercado no lo absorbe y tú intentas venderlo, que haces meter presión en el mercado y bajar el precio. Vale, vale. Entonces, eso se podría gestionar de otra manera. Y es dejando una parte de esa producción para el año siguiente. Y nosotros lo hicimos. Nuestros deberes en la cooperativa lo hicimos. Si eso se hubiese extendido, pues no hubiese bajado a esos niveles de precios. Incluso te voy a decir más. Quizás esta situación no fuese tan grave ahora. Porque si sabemos gestionar excedentes en campañas grandes y absorberlo en campañas cortas, pues no llega a este punto que estamos a punto de desabastecir. Sí, sí, porque hubiéramos tenido el excedente de hace dos cosechas que lo hubiéramos podido sacar al mercado ahora. Y los precios no se hubieran disparado de esa forma. Sí, luego a unos precios que nadie ganaba dinero y que efectivamente, bueno, aumentas cuotas de mercado a costa de qué? De no ganar dinero, ¿no? Pero Pepe... Entonces, esa es una cuestión. Se puede gestionar un excedente. Lo que no se puede gestionar es lo que no se tiene. Lo que no hay, claro. Es lo que está pasando ahora. Vale. Entonces, a los precios que tiene el aceite de oliva ahora mismo, el agricultor, he dicho al principio, está contento, pero está triste porque no sabe esto como... ¿Eh? ¿Por dónde va a salir? Porque hay gente, habrás con los agricultores y dices, sí, pero veremos a ver, veremos a ver el precio este si no nos sale caro, no nos sale caro a los agricultores. A ver. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que realmente tiene que haber miedo en el sector agrícola porque se disparen los precios y el consumidor se vaya a otra grasa? No, no va a haber miedo ninguno. Lo que está claro es que el agricultor, yo mismo, la cooperativa nuestra, con un 30% de producción, por muy caro que se venda el aceite, cuando tú tienes un 30% de algo, por muy caro que lo vendas, te va a compensar algo de gasto. Como le dijo Silvia Hinchaurrondo el otro día a Feijóo, eso no es correcto, porque yo te hago las cuentas. Si tú te has tenido un 30% de cosecha, pero vendes el aceite un 200% más caro, o sea, tres veces más caro de su precio... Un 300%. Un 300% efectivamente. Claro, es que ya me he pillado la táctica de Rajoy que es 2 por 10, 22. Tendrías que vender de media para ganar el aceite a 10 euros. Si antes estaba 2,50, si antes estaba 2,50, ¿qué decíamos? 2,50, el precio mínimo para rentable, ¿no? Y eso lo multiplicas por 3, sale el precio que tiene ahora mismo. Un 30% por 3, casi un 90, o sea, quiere decirse que de un 30% al precio que tiene ahora mismo, es como si fuera un año de cosecha grande. Pero José Ángel, vámonos a precios medios, no vayamos al precio actual. Actual, vale. El precio medio es el doble, básicamente, que es un precio de una cosecha normal. Y estamos en un 30%. Estaríamos en un 60%, con esa regla de 3 que estamos hablando, todavía falta. Y de eso si le sumamos el aumento de costes, no te voy a decir, porque tú estás en comunidades regantes, como yo, tú compras abonos, como yo, y tú pagas... Entonces, el aumento de costes, de verdad, hombre, yo como agricultor, pues claro que me... Una compensación, que a mí liquidar el aceite a 6 euros, pues claro que es mejor. Pero aún así, el agricultor no está ganando dinero. El agricultor medio, con esa producción que hemos dicho, con un 30% de... Está compensando gastos. Entonces, o sea, no hay que tener miedo a este precio. No hay que tener... Pero es que no hay otra manera de regular. Vamos a ver, el precio tiene que seguir subiendo, porque lo que se está demostrando, eso sí se está demostrando, otra falacia, otra mentira que nos estaban diciendo. Que el aceite no se vendía a partir de ciertos precios, ¿no? Nos decían que a partir de 3 euros... Sí, 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 que el consumidor se daba al pantal. El consumo... El aceite va ya por 8 euros... En los lineales. Y los consumidores siguen comprando aceite. Y todavía nos siguen sorprendiendo los datos mensuales, porque está saliendo todavía más de lo que debe salir para llegar a final. La conclusión que saca de eso es que el consumidor aprecia muchísimo el producto. Aprecia muchísimo. Lo aprecia tanto que no le importa pagar más o sacrificarse para seguir comprando ese producto. Y sobre todo el consumidor que aprecia... El fiel, el que aprecia la calidad. El que sabe lo que está comprando. Un aceite, el virgen extra, el aceite, la categoría superior, es el que menos está bajando el consumo. Entonces, sí, esto nos está rompiendo muchas mantras, ¿no? Que había por ahí, que el aceite no se vendía a ciertos precios, que no sé qué. Bueno, la verdad... Y lo que te quería decir antes, no quiero que se me pase. Estamos padeciendo, pese a que algunos lo nieguen, los efectos del cambio climático. O sea, claramente. O sea, los veranos de ahora no son los veranos de cuando yo era un mozico. Que yo me iba a la feria Mogón ya con una rebequilla. Los veranos ahora, que estamos yendo a trabajar al campo, a las 12 de la mañana... No hay quien aguante. No hay quien aguante en el campo. Entonces, estamos... Y el otro día leí también un informe, que eso es más grave aún. Cuando se habla de que lo ecológico es muy caro, que tal... Leí un informe, un estudio científico, no un informe cualquiera, que se está detectando en críos de 6 a 11 años. No, no, no lo acojones, Pepe. No vengas aquí acojonado. No sé si era el 40 o el 60%. Ahora no me quedo con la cifra exacta. Se le detectaban en la orina productos químicos que llevaban años prohibidos su uso en España. Por ejemplo, la simafina. Bueno, eran otros... Tenían otros nombres. No recuerdo el nombre científico. Pero básicamente eran lo que se llaman disruptores endocrinos. Que lo que afecta es al sistema hormonal. Y tienen, por ejemplo... ¿Y a dónde quiere ir a parar, Pepe? Bueno, lo caro que nos está saliendo... España es uno de los países que más fitosanitarios consume, si no el que más en relación. Lo que estoy diciendo es que hay que cambiar un poco la forma de hacer agricultura. Yo no digo que todo el mundo se haga ecológico. Yo estoy en posición ecológica. La nueva PAC va a poner un poco coto, ¿no? La producción integrada es una alternativa real y la puede hacer cualquiera con un asesoramiento técnico, minimizando el uso de abonos, racionalizando un poco. A nadie se le ocurre ir a la farmacia. Además, no te lo venden ciertos medicamentos si no vas con recetas, ¿no? Porque tú vas a ir a la farmacia y dices, échame un saco de pastillas, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo con los productos, ¿no? No, de esto a 3 kilos, no. Más, más. De 400 miligramos no me lo des. Dámelo de 600 libuproferos. Todo esto, y no solo el campo, los modos de producción, los modos industriales, el tema de la energía, energías fósiles, todo esto tiene unas consecuencias. Y todo eso que decimos que es más caro, o lo que a priori parece más barato, al final resulta mucho más caro. Nos va a doler más la cabeza. Y en vida humana hay algo más. Se puede cuantificar en vida... Eso hay estudios. Por los mismos golpes de calor, por la misma contaminación atmosférica. Que no salimos de nuestro tema. No, si efectivamente, si ese es el tema general. O sea, si no hay nada más preocupante ahora mismo que el cambio climático con 45 grados ahí en la puerta a la emisora. O sea, quiere decir que eso es para preocuparse mucho, muchísimo. Pero como eso, ahora mismo, en nuestro pequeño reino de taifa que tenemos aquí en nuestra comarca, si nosotros, aunque queramos, no lo vamos a poder arreglar, vamos a hablar del tema de cómo está el sector ahora mismo. Bueno, la sequía está en lo alto, la sequía... Oye, por cierto, no había cosecha en mayo, y en junio, después de la lluvia, la gente empezó a decir, oye, pues parece que hay un pintorreo. Sí. Es cierto, ¿no? Se ve algo más. Se ve algo más. Antes de la lluvia, decíamos que no llegábamos ni de lejos a la cosecha del año pasado. Antes de la lluvia, en mayo, la gente estaba diciendo, no hay una aceituna en el campo. Y ahora se dice que puede haber más o menos como el año pasado. Exactamente. Sí, eso es una realidad. Sí, efectivamente. Pero lo dice con satisfacción, si el año pasado fue una ruina. Ya, pero bueno, es que los agricultores tenemos que aferrarnos. A un clavo ardiendo, ¿eh? Tú te das cuenta que los agricultores, y tú también eres agricultor, tenemos que vivir dos años con la misma cosecha, ¿no? Fíjate, desde la abecería, ¿no? Coger un año una cosecha, a otro año no tener ni para los gastos, bueno, para cobrarla casi al año siguiente, ¿no? La liquidación, a otro año no tener, y hasta dentro de dos años que te viene otra vez, ¿no? Entonces, tenemos que gestionar estas circunstancias. Y al final, pues sí, nos viene una campaña en cantidad similar a la anterior, con unos precios que no tiene pinta de que vayan a bajar, es decir, los precios medios, es que insisto en ese dato, porque es que ahora todos hablamos de 7, 8 euros, pero aquí partimos de 4 al principio de campaña. Entonces, los precios medios pueden estar en 5 euros y pico, en 6 no llegarán. Vamos a ver, vamos a ver al final cómo se... No te quiero preguntar que... Es que no queda aceite. Claro, claro. Ya, pues muy caro que se ponga. No te quiero preguntar a ti en tu cooperativa cuánto te queda por vender. Sí, muy poco. Claro, que yo sé de cooperativas que les queda bastante que vender todavía. Bueno, les queda bastante porcentaje. Claro, porcentaje, porcentaje. De muy poquito. Es decir, al final un 50% de un 30... Sí. El 50% de cero, multiplicas por cero, es cero siempre. Aunque lo diga Figo. Nosotros, bueno, nos queda poco aceite, nos queda suficiente, por supuesto, para el tema, nuestro envasado. Fíjate, no voy a dar nombres, por supuesto, pero es que hay cooperativas que no han producido aceite ni para envasar a sus socios. ¿Aquí en la provincia? Sí, cuando yo hablo de estrategias y de tener a medio o largo plazo, no momentos puntuales, porque lo demás que es jugar a ver si no llueve en la primavera o a ver si no cuaja aceituna para que suba el aceite y yo venda más caro. Eso es una estrategia, eso es un acierto, porque tú imagínate que aquel que no ha vendido, que le queda un 70% de la producción por vender, pues las lluvias vienen en abril, se cuaja un cosechón de aceituna y el aceite que podía haber vendido a 5 euros se pone a 3. Claro, o el que tiene guardado la mitad del aceite en la almazara todavía, esperando a que se pongan en esos 10 euros que estamos diciendo y resulta que le llega a septiembre y se mete un mes de agua y cuando se meta un septiembre de agua, ha tomado por saco el precio. Sí, o al final, porque el alfragina tiene que bajar el consumo. Las salidas que la está viendo mes a mes no se pueden aguantar porque no hay aceite para soportarla. Eso se regularía. Pero tú crees, Pepe, que si viniera un año de agua, ojalá, señor, que viniera un año de agua muy bueno, muy bueno, y hubiera un cosechón, ¿podríamos ver los precios a los 1,80 aquellos que no son? No, 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 yo aquello no lo veo ya. ¿Ya no lo es factible? No, yo creo que además no hemos dado cuenta de lo que hemos dicho antes, de que algunas de las cosas que nos contaban no eran ciertas. La crisis esta nos ha enseñado algunas cosillas, ¿no? Sí, nos ha enseñado algunas cosillas. Eso de que no se vende el aceite a partir de no sé qué precio, eso no es real. Aquello se te quedó marcado. ¿Quién fue el que te lo dijo? ¿Algún distribuidor? No, no, eso era un comentario general. Me dice Córcole el otro día que estuve haciendo una entrevista, Fernando Córcole, dice, están muy nerviosos en la distribución. Dice, hay miedo. Por eso he dicho al principio que el miedo ha pasado de bando. Antes el miedo estaba en los agricultores, ahora el miedo está en los distribuidores. Y me dice, están muy, muy, muy nerviosos. Nunca he visto yo así en la distribución. Bueno, es que la circunstancia es muy excepcional. Entonces tenemos que aprender, los dos euros yo no los veo, ya por mucha cosecha que haya. No lo veo porque somos capaces que se pueda sacar. Cuidado, nadie veía aceite a siete euros y está a siete euros. No, vale. Pero tenemos que, insisto, grandes campañas, tenemos que aprender a gestionar las grandes cosechas. Las grandes cosechas vienen cada dos a tres años. Ahora va a venir, si viene a los cuatro, y hay que saber gestionar eso. Lo que no puede ser es que por una gran cosecha, el año precedente, por las previsiones, empiecen a bajar precios. El año que tienen muchos siguen bajando el precio, y al año siguiente que sigues teniendo el precedente, bajan los precios. Una cosecha grande no puede acarrear tres años de precios ruinosos, cuando se puede gestionar el excedente de otra manera. Se puede pinar al aceite, se puede dejar una parte para vender el año siguiente, que algunos lo hemos hecho. Se puede llevar a almacenes reguladores y te hace falta bodegas. Y son opciones que no son caras y que al final son mucho más rentables que meter presión en el mercado. Vale, pero para eso, Pepe, hay que ponerse todos de acuerdo. Bueno, esos de todos de acuerdo, sí, sería lo ideal, lo que pasa es que eso es muy difícil. Ahora no hay una estructura grande que aglutine, ni siquiera, fíjate, si hablamos de cuatro o cinco grandes grupos, que teóricamente sería lo más fácil, ¿no? Juntar a cinco personas. Junta a Heincov, Interolio y Decov, y ni siquiera juntando a eso. Pero cada uno tiene su estrategia. Y al final, bueno, si hemos visto que hay una manera de gestionar, yo creo que al final también, lo mismo que en el tema de calidad o de estrategia de diferenciación, pues la gente va viendo, va aprendiendo y tal, esto también se aprende, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor no hace falta decir, o lo hacemos todos o no lo hace nadie, no. Cuanto más lo hagamos, mejor. Y cuanto más volumen dejemos de meter en el mercado, en esas campañas, mejor será para todos. Entonces, todo es cuestión de ir aprendiendo. Vale. Decía el otro día, claro, todo esto es teniendo en cuenta si lloviera, que no sabemos con el cambio climático cómo va a quedar la cosa. Alguna vez tendrá que llover en condiciones, pero, en el caso de que no lloviera, decía el otro día un político del lado de la derecha, de muy de la derecha, de la derecha de la derecha, decía que esto hay que cambiarlo y hay que hacer un plan hidrológico donde se diferencie la España húmeda de la España seca y echar agua de la España húmeda a la España seca. Yo me voy a, otra vez, me voy porque creo que en eso nosotros tenemos que cambiar los métodos de producción, que sean más sostenibles. Tiene que haber, en verdad, una mejor gestión y un mejor reparto del agua. Tenemos un organismo, que es Confederación Hidrográfica, que, bueno, funciona, vamos a ser claros, funciona muy mal. No puede ser que estén los expedientes durmiendo décadas, con una inseguridad jurídica, sobre todo en las comunidades de regantes, sin tener concesiones de agua. Las comunidades, yo que soy presidente de dos comunidades de regantes, allí en Mogón, te voy a poner dos ejemplos. Una comunidad, que es el de la Vega, con su concesión de agua, la del Plan Jaén, del año 50 y tanto. El Vegas Alta Sector 1, que es el vuestro, ¿no? Sí, el Sector 2. Ah, el 2, vale. El del margen izquierdo. Vale, pues está muy controlada. Es decir, el contador de agua tiene acceso directamente a Confederación. De una dotación media de 6.000 m3 han dado 700. Tiene un telemedida, sí. O sea, el tío de Confederación dice, a ver qué están gastando en Mogón. ¿Sí? Sí, le queda tanto. ¿Tiene un contador de esos Wi-Fi? Sí, sí. ¿Y cuánto tenía, dices? 700. ¿Y cuánto te han dejado? No, no, teníamos 6.000 de 6.000. 6.000. De 6.000 a 5.000 y pico. Y os han dejado este año 700. 700. Entonces, ahí, oye, todo controlado al pelo. ¿Con 700 para qué te da? Pues muy poco. 700, para hacer una idea, es media dotación normal de riego de olivar. Claro, es que estamos hablando de una vega. Una vega es que no es olivar. Una vega son cultivos de herbáceo. Al final, la gente ha podido sembrar un huertecito, olivar, que la mayoría está en olivar. Sí, para el olivar, bien. Medio riego de olivar y poco más. Ya está, para olivar, medio riego, pero para lo demás no vale. Unos súper controlados, otros sacando agua todos los días sin control alguno. ¿Quién? Otros. ¿Quién? Muchos, muchos. No uno ni dos. Muchos. Aquellos que no están acogidos a ese sistema. ¿Que no le han puesto contador de ese wifi? Claro. No tienen ese control. Entonces, ahí ya hay una mala gestión. Pero ahora tampoco le voy a echar la culpa a una comunidad que pueda sacar agua y tal, porque esa comunidad le pidió los papeles, le entregó los papeles, su expediente, hace 20 años. ¿Y todavía no han hecho nada? Y no lo han hecho nada. ¿Qué decir? Con lo cual, si se están beneficiando, sin ningún problema, tampoco es achacable. El otro ejemplo, Comunidad Relante Escalatrava, en Mogón, aquello de las 8.500 hectáreas, que hemos hablado alguna vez, que ahora son 12.000. Pues bueno, ahí llevamos desde el año 2008 esperando, con un proyecto hecho y pagado, de aguas de almacenamiento, de aguas invernales, en Balsa, almacenar un 60% de la dotación en invierno, cuando supuestamente, que no siempre, corre agua por el río, ¿no? Hay que mantener caudales ecológicos. Y ahí sigue, unas veces por tribunales, otras veces por cambio de administraciones, cambio de competencias y tal. Y nada. Y ahí sigue. Entonces, antes de plantear grandes historias, como se plantea... Antes de traernos agua del Nino, de Galicia, para abajo, y eso no es abrir una reguera. Hombre, no, el mapa, yo tuve el mapa de España, está, efectivamente, está para abajo, o sea, al sur. O sea, el agua cae por su peso, claro. Bueno, yo no digo, yo creo que hay muchas cosas que hacer antes de eso, de mejor gestión. Hay todavía comunidades regando por pie, regando a manta. Cuando no ha habido ayuda a modernización, cuando se puede gestionar mejor agua. Por eso digo, gestión y reparto primero, ¿vale? Del agua. Y el organismo competente no está dando la talla. Bueno, pues fíjate... Esto que no lo vea el presidente de confederación, porque ya tuve una con él... Pues luego se lo paso. ¿Cómo se llama? Paez. Señor Paez. Señor Paez. Lo tengo yo en la agenda, luego se lo paso por WhatsApp la entrevista. Que de todas estas entrevistas sabes de lo que me quedo, que yo he sacado positivo, de lo que tú me has dicho. Bueno, has dicho cosas positivas, pero digo lo más. Que ya la crisis esta del olivar nos ha enseñado que ya no volveremos a los precios ruinosos. Eso me da a mí alegría. Yo creo que debemos de aprender, sí. Y debemos de aprender a gestionar, como he dicho, esas grandes campañas, producciones grandes y producciones pequeñas. Y debemos de aprender a gestionar el campo de otra manera. Es que yo eso lo veo fundamental, porque esa es la raíz. Por cierto, hablando de aprovechar el campo de otra manera, estuvo por aquí tu gerente un día y se le escapó, porque se le escapó a María del Mar, algo que está dispensado en la cooperativa de hacer de gastronomía, de hostelería. No. En la cooperativa, no. No, no, no. Para mí no hay ningún proyecto. ¿No? No. No, seguro. Hay algunas ideas en mente. Pero nada concreto, nada de hacer un restaurante como tienen los de Picualia dentro de la misma cooperativa con un cocinero de esos que dicen, da gusto de él. Eso puede ser un proyecto a futuro, a largo plazo, pero no hay nada concreto. Le llamaría a Rodrigo, por ejemplo. Rodrigo es nuestro... Rodrigo es vuestro chef de cabecera. ...embajador de marca, es nuestro chef, por supuesto. O sea, que ha salido la idea de hacer una... Fue una conversación, José. ¿Ah, sí? Sí, como tantas se tienen ideas que se plantean, al final, bueno, de ahí salen los proyectos, pero no hay nada... Ahora mismo está eso en pañales. No, no, eso no está ni en pañales. ¿Seguro? Sí. Vale, vale, vale. Que luego nos sorprende, que ya te conozco yo a ti. No, no, no. Mira, nosotros venimos de una inversión fuerte en los últimos años. Como sabéis, hemos hecho nuevas instalaciones. Hemos ampliado oficinas, envasadoras, almacén de huesos, hemos adaptado a oleoturismo, hemos aumentado la capacidad de emulturación, venimos de una... De gastar a los dineros. Bueno, y entonces nosotros, y en estas circunstancias, nos hemos... Ha dicho, vamos a parar un poco, ¿eh? Vamos a reflexionar. Hemos frenado. Nosotros no tenemos problemas de financiación, es decir, lo financiamos adecuadamente. Debéis mucho, tenéis mucho... Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando hicimos la fábrica nueva en 2004, podemos deber más o menos lo que entonces... Coño, que es que el otro día estuvimos haciendo una entrevista con Jaenco, y perdona por sacarte un poco, pero bueno, hay amistad, ¿no? Hay amistad con el grupo. Sí, sí, claro. Bueno, que nos dijo el presidente que tienen de deuda que deben 200.000 euros. El grupo, o sea, el grupo como tal, las 26 y 27 cooperativas, 200.000 euros de deuda. Bueno, pero eso... Que cualquiera de las que te encuentres por la calle debe más. No, porque el grupo no tiene como tal inversiones, estará hablando de... Es lo que me dijo. La inversión... A ver si vas a deber tú más que Jaenco. Las inversiones las soportan las cooperativas de primer grado. No, el grupo, claro, te he dicho el grupo como tal, ¿vale? La estructura del grupo, la estructura comercial que tenga... Sí, sí, sí. Eso es otro tema de contabilidad que no tiene que haber. Pero quería componerte la comparación, que efectivamente hemos hecho una inversión fuerte, similar a la que pudimos hacer hace 20 años, 19 años, que desde luego a precio actual de dinero. Y teniendo en cuenta que estamos en torno al doble de volumen que teníamos entonces, desde luego se hace mucho más llevadero. Se amortiza rápido. Bueno, Pepe. Nos endeudamos razonablemente. Sí, 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 una cosa para pagarla bien, para pagarla... No vamos a tener que hacer ningún plan especial. No vamos a tener que hacer ERTE, no vamos a tener que posponer plazos de préstamos... Es que ha habido rumores de eso, ¿o qué? Lo dice ahí... No, hay cooperativas que se han planteado... Hacer un ERTE y todo, ¿sí? Todas esas cosas, sí. Porque no tienen producción como para mantener y para financiar la deuda. No es una crítica, quiero decirte. ¿Qué está pasando? Es que cada uno... A ver, si hay cooperativas que han monturado 30 millones y este año tienen 5, lo mismo que si hay 3 cooperativas en un pueblo dicen de unirse para monturar. Es decir, son opciones, pero que en nuestro caso no tenemos ninguna situación de emergencia para tener que tomar una medida especial, ni financiera, ni de diario, de ordinario. Bueno, Pepe Gil, a ver, te he dicho, vamos a echar un rato de charla a gusto. ¿Ha estado a gusto? Yo, a gustísimo. ¿Te ha quedado algún tema por tocar? Todos los que quieras. No, pero tampoco hay que hacerse cansoso. Ya. Como decía, que esta familia tendría que acostarse. Que muchísimas gracias. A ti, como siempre. Y enhorabuena por lo conseguido, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Pepe Gil, a ver, presidente de la cooperativa San Vicente, con su marca Puerta de las Villas, número 11 en el ranking mundial de los mejores aceites. Madre mía, Dios, número 11. Demogón, ahí está. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.